El Ayuntamiento de Chiclana y la Junta han firmado un convenio de colaboración para establecer medidas de protección en la Reserva Natural de la Laguna de la Paja, con una superficie de 39,726 hectáreas en terrenos propiedad del consistorio que comprende el vaso de la laguna y una franja primetral. Así lo han informado desde el Gobierno Municipal, indicando que esta Reserva Natural tiene como finalidad la conservación de especies de aves acuáticas amenazadas, así como el desarrollo de actividades de educación ambiental. El alcalde, José María Román, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, han rubricado este acuerdo que según han expresado ayudará a la conservación de especies de aves acuáticas amenazadas, así como al desarrollo de actividades de educación ambiental. En concreto, aquellas actividades tradicionales que se realicen en la Reserva tendrán como referente básico la necesidad de asegurar la conservación y evitar el deterioro de las características ecológicas y paisajísticas de la misma de conformidad con las normas específicas del área de manejo establecidas en el Plan Rector de Uso y Gestión de las Reservas Naturales en las Lagunas de Cádiz. Según el acuerdo rubricado, el Ayuntamiento se compromete a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la conservación y recuperación, así como a los instrumentos de planificación ambiental y territorial que puedan ser de aplicación en los ecosistemas mediterráneos presentes en la Reserva Natural, la realización de investigaciones ornitológicas y el desarrollo de actividades de uso público y educación ambiental. Además, entre los compromisos del Ayuntamiento también está el hecho de conceder a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la disponibilidad de los terrenos de su propiedad para la ejecución de las obras necesarias para el cumplimiento del objetivo del presente convenio. De otro lado, desde el ente regional, se han comprometido a adoptar las medidas que consideren necesarias para la conservación y protección de los hábitats y de las especies existentes en la Laguna de la Paja, aportando a los medios naturales y personales que, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Conservación y Manejo del Humedal.